¡Suscríbete al canal! 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 Aunque el planeta termina en el círculo, el final es en donde partí No llores más, dame la mano oculta de tu suerte Estaba de amistarse a la muerte, a que nos logre apagar el dolor No llores más, dame la mano oculta de tu suerte Y en qué lugar no me consuelo para mi locura, esta ironía con que se cura Si el final es en donde partí, no llores más Mientras me moque tu cuerpo de estrellas confundidos Nos buscaremos sin luz Siempre llegamos el uno hasta el otro Y el otro y el uno ya no son dos Entre tus duendes, tu cielo y tu infierno Vuelan mis deseos, corren buscando sin razón Sé que aquel ángel para los finales Llora esa flor que no dejamos ser Brindo hoy por tu alma, por tu vientre y por lo que tal vez nunca más veré Porque noche tras noche y verso tras verso Te encuentro como a este eco de mi soledad Porque noche tras noche y verso tras verso Encuentro como a este eco de mi soledad Sé que aquel ángel para los finales Sé que aquel ángel para los finales Llora esa flor que no dejamos ser Brindo hoy por tu alma, por tu vientre y por lo que tal vez nunca más veré 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 Degra 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 C Hay hombre que se atreve el hombre que se queca ni en esta el dueño de la pelota de hoy E se que me aleja lo riego de mi tierra Mis vueltas y mi producción Hay viboras que curan, frases que te matan Estalas de la araña de lo que quedó Pero en la punta del árbol más alto haremos Ridos Y buscaremos otro viento mejor Uno que nos devuelva la voz Y ahora estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y ahora estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre gritaron un viento mejor Hay villas de emergencia, emergencia, sed y gente No hay un solo cargo que ven a hablar Y así en la punta del árbol más alto haremos Ridos Y buscaremos otro viento mejor Uno que nos devuelva la voz Y ahora estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y ahora estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre buscaron un viento mejor Y no habrá Y no habrá que pagar después Las deudas de no sé quién Y no habrá que pagar después Y no habrá que pagar después Y no habrá que pagar después De pensar A lo largo del gigante como mil lugar Más loco voy a andar Si cambia ilusiones por la cuenta del bienestar Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre mudaron un viento mejor Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre escondidos Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan Y está el dueño de la pelota de hoy Ese que maneja los riesgos de mi tierra Mi muerto sin mi producción Hay víboras que curan, frases que te matan Y está la tela araña de lo que quedó Pero en la punta del árbol más alto haremos Nidos Y buscaremos otro viento mejor Uno que nos devuelva la voz Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre buscaron un viento mejor Hay víboras de emergencia, emergencia es en mi gente Y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy Y así en la punta del árbol más alto haremos Nidos Y buscaremos otro viento mejor Uno que nos devuelva la voz Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y abre estrellas como huellas del destino, del camino Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre bajaron un viento mejor Y no habrá que pagar después Y no habrá que pagar después Las deudas de no sé quién No habrá que pagar después Y no habrá que pagar después Locura de pensar A un largo al gigante como mi lugar Más loco voy a andar Si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar Y habrá estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y habrá estrellas como huellas Del destino, del camino De los que siempre volcaron un viento mejor Y ahora estrellas como huellas Del destino, del camino Y ahora estrellas como huellas Y ahora estrellas como huellas Y ahora estrellas como huellas Está mal, no te toques más La marihuana no hace bien, es muy mal La te hace ver otra realidad Te vas a dar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra No es de gente normal De su sortida y gritan pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida Con total seriedad No escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo 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 Gracias por ver el video.